muy buenos días mis amigos y amigas es un gusto de tenerlos de nuevo aquí si aún no me conoces soy Mayita bienvenidos a mi canal amigas vénganse a desayunar conmigo hoy hoy acuérdense todavía estoy en mis semanas que trabajo en las noches así que me quedo en la casa te puedo desayunar en la casa tengo días que se me antojaban unos deliciosos chilaquiles y nada más no me los hacía y no me los hacía por andar ocupada pero por fin me di mi tiempo y dije me voy a hacer unos ricos chilaquiles ahorita para desayunar y así sirve de que platico con mis amigas un ratito cómo les va todas y a todos cómo están no les había hecho vídeo desde el otro día me pasé dos días sin hacer vídeo desde el otro día que les hice el vídeo de eso horrible que pasó en la escuela de mi hijo ya fueron casi ningún niño fue a la escuela el lunes amigas todos los padres estaban asustados y no querían mandar a sus hijos yo también al mío no lo mandé a la escuela el lunes pero el martes y hoy ya fueron a la escuela así que ya se va uno como quien dice relajando relajando parece pues que no va a pasar nada como les dijimos pero pues bueno no se le puede hacer nada ya vamos a seguir adelante pues hay que mejor seguir adelante y olvidar todo se regresaron a la escuela ellos andan muy normales creo que la loca aquí soy yo por preocuparme pero miren amigas no sé yo pienso que yo como les puedo explicar mi mamá también era o no era siempre digo era cuando yo sé que dejen de prueba los mis chilaquiles antes de que se me enfríen a mí me encantan los encrujientes no me gusta que se agua de la tortilla con el chilito saben estos me recuerdan unas enchiladas que mi mamá nos hacía de chiquillos es que hace el mismo proceso llevan también quesito y la cebollita hice más pero no lo revolve el chile porque no quiero que se aguaden toditos miren qué deliciosura y nada más el huevito medio crudito rico tenía varios días que me había saltado el desayuno y es porque ando ocupada haciendo cosas y ya para la hora que me acuerdo de ir a agarrar algo de comer ya es tarde así que ahorita esto lo he estado queriendo desde hace día tan riquísimos no es eso que uno quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo y no quiere parar pues bueno mi cafecito está bien rico también les platicaba que yo pienso que a mi mamá también fue una mujer así tipo como yo y como todas mis hermanas que no a la hora de la hora de que pasa algo así con miren cómo se los puedo explicar de una forma diferente y creo que todas las mamás son así se pueden meter con nosotras nos pueden molestar a nosotras nos pueden decir cosas de nosotras nos pueden pelear a nosotras pero pero a la hora de que se trate de nuestros hijos ahí ya es diferente la cosa cambia ahí ya no aguanta uno tanto claro que no van a dar una agarrada golpes no pues bueno ya digamos que si de repente mira uno que traen a su hijo golpes uno se va a meter no importa que le metan unos a unos unos a uno también pero digo siempre como que los hijos duelen más y yo siento que como madre y esa es mi debilidad mi mamá siempre fue una mamá bien dulce bien amorosa eso sí tenía su carácter y tenía su carácter porque si no nos comportábamos nos ponía en nuestro lugar inmediatamente nos calmaba inmediatamente así que yo pienso que yo soy tipo mamá no aguanto que mis hijos anden de vagos ni nada de eso me los calmo inmediatamente luego luego lo siento y les doy una plática de unas dos horas para que se les quite y entiendan pero sí sobreprotectora así mi mamá también que yo la llegué a mirar en situaciones que de repente tenía que defender a sus hijos y siempre nos defendió amiga nunca nunca dejó que que se salieran con la suya es una mamá así muy aventada yo pienso que todas las mamás especialmente las mamás mexicanas somos muy picudas como se puede decir muy aventadas muy que no nos da miedo pero yo pienso que es algo de las mamás que nada más las mamás así somos somos fieras cuando se trata de nuestros hijos imagínense nada más con 10 hijos ya cuando los tenía todos claro que algunos ya estábamos crecidos no pero con tanta chiquillada todas las mañanas para hacer desayuno era un un trabajo de tiempo completo para hacer la comida para hacer la cena para limpiar la casa para lavar la ropa pobre de mi mamá no entiendo cómo aguantó criarnos a tanto ay me ando matando el plato pero hizo un muy buen trabajo se dedicó y dedicó toda su vida hasta ahora que ya está pues que ya no tiene ninguno de nosotros con ella a veces que viene para acá a visitar y le invitamos a comer a la casa o algo así y ahí anda como toda mamá queriendo lavar los trastes o queriendo hacer esto queriendo hacer el otro y no ya ya su tiempo ya se le pasó usted ya nos crió ya nos cuidó ahora nos toca cuidarla a nosotros y es lo que mira todo el tiempo ahí en la tienda con con mamás que van a comprarles algo ay la mamá no quiere que le compre nada y aviente a empujar a al hijo que no le le pague sus cosas o a la hija y no 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 y no y con su dinero en la mano que quieren que que se lo se lo agarren a ella y siempre yo digo déjese que la quieran ya usted ya no ya hizo su trabajo ya los cuidó ahora le toca que la cuiden a usted y nada más les dar risa y les digo es que yo tengo una mamá igual así es no no quiere que le compre nada ella sí eh ella sí quiere disparar cuando de repente vamos a algún lugar el perro tome y tome agua este es cameño no es perro ya ya acabo jajajaja 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 esta es una mamá muy muy diferente amigas muy bonita pues bueno conforme pasan los años me doy cuenta una cosa que yo me volví mi mamá jajajaja lo que uno mira de chiquito es lo que va a terminar imitando cuando uno este grande y yo me fijo que yo soy tipo así mi mamá con con sus hijos siempre atenta siempre queriendo hacer por ellos así que amiguitas el otro día que me miraron toda asustada toda preocupada es es culpa de mi mamá jajajaja jajajaja vamos a echarle la culpa a mi mamá no yo eh así así mire a mi mamá que se preocupó por nosotros yo también así me preocupo por mis hijos son lo más importante que tengo yo en mi vida es lo mejor que me ha pasado me encanta amigas yo siempre les he dicho a mi me encanta ser mamá es una de las cosas que amo y disfruto con todo mi corazón es una de las cosas que yo siento que me hace es mi razón de vivir más o menos lo puedo poner de esa manera mis hijos mis hijos me levantan todas las mañanas la felicidad de verlos la felicidad de pasar un ratito con ellos de platicar con ellos yo siento que es lo que me motiva el otro día hablando con Loida estuvimos platicando de esto y me dijo tu que tu que es tu tu mentalidad que quieres hacer en el futuro y le dije yo quiero ser una buena mamá quiero ser mamá quiero cuidar a mis hijos quiero amable a mis hijos con que mis hijos crezcan estén sanos estén felices yo voy a ser feliz me voy a sentir como que todo se me cumplió a mi en esta vida porque tuve a mis hijos y los a los crié y gracias al eterno que salieron bien y que de alguna forma salimos adelante pero eso es lo que me encanta que miedo mi bebé miren ya se levantó dile hola hola esa cuchita hermosa yummy me encanta está buena y siempre me talla la cabeza le digo mi amor me haces cariños como si fuera un perrito me talla la cabeza siempre anda un poquito enferma anda un poquito así con la naricita tapada anda enfermita anda sintiéndose mal así que la dejo cuando se siente así mal la dejo que duerma lo más posible que pueda para que se recupere lo más pronto posible me dejó los pelitos parados y siempre me talla la cabeza como perrito le digo pues amigas estas cositas hermosas que miran ahorita eso es lo que me mantiene adelante me tiene me tiene con fuerza me tiene con vida porque yo siento que si me faltara eso nada más no soy nadie no soy nadie amo 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 con todo mi corazón el ser mamá y no sé yo he escuchado a otras señoras o a otras personas que de repente como que no le dan tanta importancia a eso pero yo no entiendo yo nada más yo les voy a decir nací para ser mamá eso es como lo puedo poner nací para ser mamá tal vez tuvo que ver por la forma en que fui creada porque pues como les digo siempre tuve niños alrededor de mí pero yo nací para ser mamá me encanta lo amo lo disfruto lo es lo más lindo que puede puedo tener no sé ustedes cómo se sentirán si les encanta ser mamás o si no les gusta ser mamás o si son y nada más por equivocación fueron mamás pero no yo chiclecito a ver mis dos niños otros mayores el primero vino de sorpresa el segundo fue planeado chiclecito fue también como como no fue planeada fue más como un una sorpresa y bien bonita porque fue niñita pero yo siento que aunque mi primer bebé vino así de sorpresa de todas maneras yo lo esperaba con ansias nada más quería platicar con ustedes un poquito de lo que yo miré siendo grande siendo chiquita con mi mamá y yo pienso que por eso yo soy así yo soy una mamá querendón una mamá que una mamá como mi mamá que siempre aunque aunque estemos grandotes todavía desde así nos chiquea o de repente pasa y le talla uno el cachetito y ay es la mejor cosa que su mamá le puede hacer a uno que le ande tallando el cachete o una caricia algo hermoso no sé se me hace tan bonito que todavía hace eso ella cuando de repente viene y nos visita así que amiguitas muchísimas gracias por estar aquí conmigo miren prepárense para las que no se han comido esto prepárenselo pero yo se lo recomiendo que cuando los hagan echen las tortillas para atrás de una cazuela ya doradas le vacíen el chile arriba y dejen que el chile les entre la tortillita en pedacitos van a quedar crujientes pero en pedacitos no pero como les digo no lo quería vaciar todo porque mi hijo todavía va a comer en un rato y no quiero que se aguaden porque ya ven que si después de un rato de que están en la olla si se aguadan lo delicioso es lo crujiente y que no falte el huevito al lado los dos sabores juntos se complementan está riquísimo pero bueno amiguitas prepárense su chilaquil les voy a dejar la receta al final nada más para que la miren si quieren preparárselo así como yo las miro hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí conmigo muchísimas gracias por venir a platicar un ratito conmigo a tomarse un cafecito aunque sea mmm está riquísimo ya se está refrescando aquí y ahora sí se antoja bien el café ok pues bueno las miro hasta la próxima amigas adiós adiós miren 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 preciosa las digo como yo le digo que me chequeé como perrito de repente empezó ella ya a hacerme así como hace para un perrito hermoso adiós pues bueno se me olvidó que les quería contar una historia ya tomando se me acabé mis chilaquiles pero ya tomándome mi cafecito me acuerdo que les quería platicar que a una de las como les dije a mí me encanta ser mamá yo creo porque toda la experiencia y todo el tiempo estuve rodeada de niños y todo eso me acuerdo una vez que mi mamá tuvo que salir de Guadalajara vivíamos todos allá y tuvo que venir para acá para para Estados Unidos pues de emergencia no me acuerdo que que era la razón por la que vino pero yo me acuerdo que era una emergencia y me dejó a mis hermanitos a todos conmigo era Sara Abby Lidia David Noé yo creo que yo no me acuerdo que yo ya estaba muy chiquita creo que ya se la llevaron pero mi mamá siempre me dejaba dinero para poder a ir al tianguis comprar la comida todo eso no y me acuerdo que esa vez me dejó como dos mil y algo pesos nada más iba a venir para acá por como por una semana por ahí más o menos sí me acuerdo yo fui al tianguis compré la comida y casi siempre que mi mamá hacía eso cuando ella regresaba era muy buena yo con el dinero estaba muchachilla pues todavía todavía ni tenía mis 18 años ni nada unos 17 a lo mejor 16 pero era muy buena con el dinero iba yo al tianguis compraba la comida guardaba el dinero y luego ya de ahí pues les hacía comida a los chiquillos todos los días en esa vez me acuerdo que me dejó un poquito de dinero extra y pues yo sabiendo que teníamos dinero extra todas las noches todas las tardes los chiquillos luego luego a tratar de sonsacarme nos das dinero para los gansitos nos das dinero para papitas y pues bueno nos dejaron un poquito más bueno sí está bien y el primer día me rogaron un poquito y ya por fin dije que sí está bien vamos a darles dinero para los gansitos la segunda noche otra vez nos das dinero para esto nos das dinero para lo otro sí pues ya menos ya menos rogándome ya la tercera noche yo ya era la de la fiesta yo era la que ya quería gansitos y ya quería papitas y en cuanto se se ponía oscuro así que nos sentábamos en la banqueta de afuera comiendo gansitos comiendo papitas y que va y que va regresando mi mamá y yo no tenía nada de dinero ah pero el de los gansitos y el de las papitas tenían bastante me acuerdo que me acuerdo que cuando me dijo mi mamá cuánto dinero te sobró y pues eran a lo mejor a lo más como unos 200 pesos y dijo mi mamá es todo te lo gastaste todo pues no quería decirle en qué no lo habíamos gastado pero por fin le tuve que decir y se le recuerdo que sentía yo como que había fracasado esa vez que me los habían dejado porque me dejé llevar por la influencia de tantos chiquillos y nos comimos un buen puño de dinero eran puros gansitos y papitas pero ni modo para que me los estaban dejando a mi sola algo malo tenía que hacer yo así que me acuerdo tanto de eso que la vez que le fracasé a mi mamá y me gasté todo su dinero en gansitos y papitas por dejar que los chiquillos me me sonsacaran pues bueno ya les voy a acabar el video aquí porque nada más quería platicarles eso bueno amiguitas adiós primero vamos a poner aceite vegetal a calentarse vamos a cortar las tortillas miren está fría la tortilla para que no lo vayan a calentar ya que están doraditos como miren ya cambio el color de la tortilla doradita deliciosa las vamos a poner a que se les escurra el aceite tengo mi café preparándose ahí atrasito para el chile para los chilaquiles le voy a echar eche 6 chiles estos largos acuérdense que yo siempre uso el nuevo México luego un ajo pimienta me de cucharadita de pimienta y sal y a molerlo ahora en esta cazuelita en una ollita le eche una cucharita de aceite chiquita y voy a vaciar el chile ahí para cocerlo ya estoy hirviendo mi chile aquí miren y acá ya puse unos huevitos a a dorarse para poderlos comer con ellos otras veces que he hecho chilaquiles le agrego todo a la tortilla ya doradita en un sartén y ya nada más le espolvoreo queso fresco y cebolla arriba como nada más es para mí hoy esto y para mi hijo que ahorita todavía está dormido porque trabajó tarde o noche así que no voy a revolverle el chilito a los chilaquiles aún todavía porque no quiero que se le aguaden así que lo voy a dejar aquí en esta ollita y yo solamente le voy a agregar a mis chilaquiles el chile que yo quiera y así para que no se le aguaden sus chilaquiles a él cuando ya se levante y ya esté listo para comer aquí arribita ya nada más le voy a echar poquito orégano nada más lo que agarro con cuatro dedos de orégano se los espolvorea ahí arriba y listo ya está mmm huele riquísimo ya le eché su salsita arriba como les digo en otra ocasión echaría todo a la cazuela y le revolvería la salsita arriba pero no quiero que se aguaden para él así que le eché su salsita arriba bastante salsita su huevito alado luego cebollita y quesito fresco mmm riquísimo y 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